Oye, cuando tienes a Carlos Sainz delante o detrás, justo, ¿qué sensación tienes en la pista? ¿Os mola eso de...? O prefieres decir, joder, ojalá fuera otro, pero eso de Carlos con el Ferrari, tú con el Aston Martin, los aficionados, en general estamos, iba a decir una palabra que suena mal, pero estamos encantados. O sea, imagínate, dos españoles en la Fórmula 1 y peleando por hacer podio. Tú llevas siete. Carlos acaba de hacer este en Monza. Cuando tú lo tienes ahí delante o justo detrás que te va chuchando, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Que te mola o que mejor no? Creo que a los dos mejor no. Y explico por qué. ¿Por qué? A ver. Yo cuando tengo a Carlos delante o a Carlos detrás, voy con un poco más de margen. Claro. Porque aunque no sea mi compañero de equipo, no lucho igual contra Carlos que contra otro piloto. Entonces eres siempre un poco menos agresivo, un poco más cuidadoso con lo que haces, un poco que no pase nada, ¿no? Porque no es tu compañero, pero es tu amigo, es el otro español en la pista y siempre intentas cuidarle de una manera más especial que a los demás. ¿Y él también a ti? ¿O no? Y él también a mí. Esto lo hemos hablado a veces. Yo amo a Carlos. Claro, que te has quedado ahí callado y digo, ¿qué ha pasado aquí? No, al principio ha dicho los dos. Es verdad que ha dicho los dos. La defensa de Carlos, por ejemplo, de este fin de semana con Checo y con Verstappen luchando por el liderato, yo creo que si estoy yo rueda con rueda, pues él me deja ese medio metrito más porque como que nos respetamos ese extra. Entonces, por una parte es bueno y es un gesto bonito que tenemos, yo creo, pero cuando tienes que luchar rueda a rueda, si es otro piloto, como que le das un poco más de caña. Así que aquí.